Imágenes que llegan desde Neuquén y muestran la habilidad de los delincuentes. ¿Habrá visto la película de Nicolas Cage? ¿Te acordás que se roban los autos? Sí, bueno, puede ser. ¿En pocos segundos? Solo que esta es real, así quedó registrado este robo en 30 segundos. Una imagen realmente impactante. Ahí estamos viendo la situación. Un usuario de Facebook decidió subir en las últimas horas este video en el que se muestra cómo le robaron su auto de la calle usando otro auto para llegar al lugar. El robo se produjo cerca de las 7 y 20 de la tarde en una vivienda ubicada en el barrio Mariano Moreno. Ahí se ve a los ladrones llegar en un Citroën C4 blanco. Uno de los ocupantes bajó e ingresó por la puerta del acompañante al Fiat 1 modelo 98. Ahí está llegando el C4 y van a ver en segundos nada más cómo logra el delincuente encender el motor y llevarse el auto que estaba en la calle. En tan solo 30 segundos cometieron el robo. Para el Guinness realmente, como dice nuestro grupo. ¡Gracias!